No, 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 no fue así. Este es yo, siempre yo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, que cansado. ¡Ya puedo más! ¡Suéltalo! Sobre el cuidado de animales de compañía, por uno o ambos miembros, se dispone tomando en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal.